¿Viste esa serie en la que una chica graba 13 cassettes para explicar por qué tomó la decisión de suicidarse? Pues resulta que no ha terminado. Los de Netflix estrenaron la segunda temporada de por 13 razones. En medio de todas las dudas que quedaron sobre la primera temporada, por ejemplo, ¿cómo es posible que cosas tan pequeñas llevaran a Hannah a hacer eso? Lo que pasa es que esta chica estaba pasando por una depresión y aunque todavía haya mucha gente que no se toma muy en serio este estado, la verdad es que no es ningún chiste. La depresión sí está clasificada como un problema de salud mental muy grave. Provoca tristeza constante y una lenta pérdida de interés en la vida, mientras que el estado anímico se puede recuperar con buena comida y la angustia desaparece con el paso del tiempo. La depresión puede alargarse durante semanas o meses. ¿Pero por qué es tan peligrosa? Porque la persona que está pasando por una depresión se va aislando, o sea, se va alejando lentamente de su familia y de sus amigos. Comienza a tomar decisiones muy malas, tan malas que se va hundiendo un poco más y puede llegar a arruinar su vida o directamente a terminarla. Sí, así como pasó en la serie. Hay muchas cosas que pueden provocar que alguien entre en la depresión. Si una persona tiene baja autoestima y además se critica mucho a sí misma, es más fácil que pase por esto. Además, si tiene problemas con su familia y pasa por algo fuerte como la muerte de alguien cercano, un rompimiento o bullying, es casi seguro que entre. ¿Cómo te das cuenta que tu amigo o tu amiga tiene depresión? Pues hay muchos síntomas. Puede llorar sin motivo, enojarse de pronto y dejar de sentir alegría con algo que antes le gustaba. También puede tener cansancio frecuente, pasar por muchos insomnios o dormir demasiado. Además, puede dejar de comer o empezar a comer en exceso. Y encima puede pasar por problemas para pensar, concentrarse, recordar cosas y tomar decisiones. Lo peor de todo es que este problema está en aumento y puede estar afectando a más de 300 millones de personas en el mundo. Y hay 800 mil personas que se llegaron a suicidar cada año. Ahora, sí hay un tratamiento, pero más de la mitad de toda esa gente no lo recibe porque nadie quiere ir a un psicólogo. Si crees que alguien cerca de ti tiene depresión, no seas testigo de la tristeza, como todos lo fueron en la serie. Dale tu compañía a esa persona y si puedes, ayúdala a buscar ayuda. Todos podemos cuidarnos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!